Noticias de último minuto, miren, aquí vemos una masiva marcha, son estudiantes que en este momento están marchando por la Alameda, una masiva marcha que está, por cierto, entonces impidiendo el tránsito, una marcha que lo vemos pacífica. Muchos estudiantes, entonces, transitando por la Alameda hacia abajo, desde Plaza Italia hacia abajo, estamos viendo imágenes de la unidad operativa de control de tránsito. Esta es la Alameda con Santa Rosa, Monse. Claro, pero va bajando, ¿no es cierto la marcha? Sí. Va bajando por la... Va por la derecha. Hacia la moneda. Vereda Norte. Claro, por la calzada Norte, es lo que yo veo, ¿ah? Había un llamado de una movilización estudiantil ante un pueblo sin memoria, estamos haciendo historia. Esa es la convocatoria de esta marcha y decía Plaza Dignidad 10 AM hacia la moneda. Esta es parte de la información que tenemos de esta convocatoria de estudiantes que marchan hacia la moneda coincidiendo con el cambio de gabinete. La verdad es que el llamado hace pensar que está en una marcha en contra del resultado del plebiscito, ¿no? Podría ser. Ya, dado la crítica que se le hace al tema de la memoria, yo sospecho que va por ahí. Bueno, el hecho puntual es que los estudiantes... Sospechas bien, mujer. Oye, pero son actos más de 500, ¿ah? Ahí van los estudiantes marchando hacia la moneda justo el día del cambio de gabinete. Ahí está, se ve una marcha muy tranquila, sí, ¿ah? Una marcha hasta el momento muy tranquila. ¿Qué agradable es ver una marcha tranquila, qué distinto es ver una marcha tranquila, es de esperar que se mantenga tranquila, que es que es otra energía, podríamos decir, me puse esotérica, pero otra energía la que se irradia. Además, allá de estar doloroso cuando uno ve a la Alameda con barricadas, óveroles blancos. Y si esto logra ser y terminar siendo una marcha pacífica, es otra, otra el espíritu. Ojalá que se mantenga de esta manera. Pancho Vidal. Ay, ay, ay. Bueno, pero los cabros, junto con Marchal, debieron convencer a sus pares que voten en la línea adecuada. El aprobo también perdió en los menores de 29 años. Ahí está, Daniela Muñoz. Daniela, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Dani nos escucha? Ahí estamos con algún tipo de problema, pero vamos a tratar de anclar esa cámara. Estamos, estamos, sí, estamos en directo. A lo mejor tenemos, eh, Dani, a ver, parece que hay alguna resistencia de los estudiantes a ser grabados. Así es que ahí estamos. Dani, muy bien. Ahí están con extintores, con palos. Toda mi ilusión que se veía arriba, eh, marcha pacífica, se extinguió con un extintor rápidamente. Bueno, está, aparte de las mascarillas, también adelante, eh, pudimos ver justo cuando estaban quebrando. No, pero intentaron quitarnos la cámara. Yo te escucho perfecto. Ya. Yo te escucho perfecto. ¿Me escuchas? Sí, póngase el lugar seguro nomás. Julio, Monse, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos bien. ¿Me escuchas? No me escuchan, parece. Te escuchamos perfecto. ¿Me escuchan? Que el productor algo te diga que te escuchan. Tú no nos escuchas a nosotros. ¿Me escuchan? Ahí está. No me estoy escuchando. Eso. No me estoy escuchando. Ahí estamos con Daniela Muñoz. Estamos nosotros tratando de chequear el audio porque tuvieron un tipo de inconveniente. Parece que le trataron de quitar la cámara al equipo de, eh, a nuestro equipo matinal. Así es que, eh, como se dice popularmente, retrocedimos. Ah, para que no nos quitaran la cámara. Ahí está Daniela Muñoz. Pero pasó ya el grupo más, eh, álgido, más violento y están ahora los estudiantes. Esta es la parte de la marcha que veías tú, ¿cómo ves? Esta es la parte de la marcha que veías. Esta es la parte de la marcha más tranquila, dices tú. Claro. Claro. Los de adelante, vean, ángelos, se los vio más violentos ahí. Algunos eran escapuchados, estaban quebrando algún tipo de bloque de cemento, ¿no es cierto? Y ahí fue cuando nuestra cámara lo enfocó. Vamos a ver si Dani se engancha y se conecta nuevamente para contarnos lo que está pasando ahí en la Alameda. Daniela, ¿nos escucha ahora? Sí, los escucho perfecto, Julio Monse. Nosotros estamos justamente ubicados en el bandejón central de Alameda. Alameda fue un poco compleja la situación al comienzo porque estábamos al inicio de esta marcha. Se acercaron un par de jóvenes a intentarnos quitar la cámara, el micrófono. Yo me tuve que alejar un poquito del sector. Estaba escuchando atentamente lo que ustedes estaban mencionando. Sin embargo, ahora se calmó un poco la cosa con la cantidad de estudiantes que vienen ya por la parte trasera. Solamente para hacer la ubicación, nosotros estamos en el bandejón central de Alameda. Son estudiantes, ¿cuántos son aproximadamente? Deben ser más de 500 alumnos de distintos liceos emblemáticos que nos habían mencionado fuera de cámara que a eso de las 10 de la mañana se iban a reunir justamente en Plaza Italia para empezar a bajar en dirección hacia La Moneda. Vamos a empezar también a movernos un poco más adelante para seguirlos. Teníamos la oportunidad de conversar con algunos de ellos y eran distintas en realidad las causas del petitorio que ellos exigían. Nosotros estuvimos durante un ratito atrás al frente del Instituto Nacional, en donde incluso por primera vez durante el último tiempo, Julio Monse, hemos visto también cómo el personal de carabineros, en particular de la COP, hizo ingreso al menos 8 a 10 funcionarios, producto de que aparentemente tendrían la autorización para poder entrar al liceo y así intentar retirar todo este material incendiario que habrían utilizado durante las primeras horas del día de hoy. Me refiero a bombas Molotov, que incluso nosotros fuimos testigos, las comenzaron lanzando a eso de las 9 de la mañana justo afuera del Instituto Nacional. Nosotros estuvimos por dos calles, una específico, Arturo Prat y Calle Serrano. Carabineros realiza una intervención a eso de las 9.40 de la mañana por ambas calles, por Calle Arturo Prat y por Calle Serrano. Se realiza un ingreso por parte de la COP de Carabineros. Nosotros obviamente estábamos consultando si existía esta autorización, claramente sí. Sin embargo, una vez que salen, no existe una detención. No vimos en ningún momento a ningún escolar, tampoco a estos overoles blancos que solemos ver en este tipo de manifestaciones que hayan tomado detenido y lo hayan subido al carro policial. Sin embargo, ahora la imagen que podemos ver, estamos justo pasando por la casa central de la Universidad de Chile, justo afuera del metro, una cantidad importantísima de estudiantes. Sí, claro, digo escolares, digo estudiantes porque están con su uniforme. Yo conversaba con algunos de ellos fuera de cámara, consultándoles de qué cursos específicamente son, de qué liceo, nos hablaban del Liceo 1, en su momento el Liceo de la Starria, también el INBA, el Barro Forgoño, Instituto Nacional, y corresponden a estudiantes en su mayoría de enseñanza media, de primero a cuarto medio, en específico tercero y cuarto. Eso era lo que nos recalcaban jóvenes que van entre aproximadamente los 15 y los 18 años. La única situación compleja que se registró, porque nosotros ahora vamos en la parte trasera, por decirlo así, de la marcha, vamos en la parte final, en un comienzo estábamos al principio, sin embargo tuvimos ahí unas pequeñas dificultades con algunos de los alumnos que van marchando. Nosotros nos vinimos a la parte de atrás para tener un poquito más de precaución. Sin embargo, claro, nos llamaba la atención que quienes van liderando justamente esta marcha, muchos de ellos están encapuchados, están con gorros, están con sus mascarillas, su rostro completamente cubierto. Deben ser un par de alumnos en realidad que están vestidos completamente de negros, en realidad no sé si son alumnos o no los que van adelante, simplemente están vestidos de negro, están completamente encapuchados. Y claro, tuvimos que tomar un poquito de distancia porque iban con estas piedras de gran tamaño, incluso adoquines alcanza a ver que tenía uno de ellos y por eso tuvimos que tomar un poquito de mayor distancia. Toda la gente que sigue atrás, en su mayoría, son jóvenes que los alcanzo a ver, vienen con jeans o con su uniforme escolar, que vienen caminando de manera bastante pacífica. Una marcha que ya se había masificado, ya se había dado a conocer a través de las redes sociales, incluso se nos había entregado una especie de flyer donde iban a tener un punto de encuentro a las 10 de la mañana en punto en Plaza Italia con la intención de caminar hacia La Moneda. Yo no sé si ellos se van a quedar detenidos justamente acá, nosotros ya estamos llegando acá a La Moneda y no sé si se van a quedar acá o van a seguir caminando, por ejemplo, en dirección al metro Los Héroes por una de las avenidas de La Meda. Julio. Daniel, estamos con Rafa Cabada también, Dani, con Rafa Cabada que está en La Moneda y que está esperando que llegue esta marcha también, que está llegando ya, y ya la vemos que está llegando a las afueras de La Moneda. Está Rafa Cabada, tenemos esta misión en directo, pero antes nos vamos a hacer un corte, volvemos de inmediato. Seguimos con imágenes en directo de La Alameda, donde a las 10 de la mañana fue convocada una marcha estudiantil desde la Plaza Italia hasta La Moneda. Estamos viendo imágenes de jóvenes encapuchados con su rostro cubierto. Rafa Cabada está en el lugar, Rafa, cuéntanos. Estamos con Rafa Cabada. Sí, yo lo escucho muy lejano, no sé si me escuchan ustedes, pero en este momento estamos aquí al lado de la Torre Entel, donde la manifestación de estudiantes que venía desde la cordillera hacia la costa por la vereda sur, ahora se ha cambiado a la calzada norte, hubo lanzamiento de algunos objetos acá, Carabineros se ha desplegado con control de orden público, hay mucho letrero, mucho cartel, y algunos grupos que ahí están, rompiendo algo para tirarlo, lo que a veces ha vuelto, no sé si alcanzan a verlo en las imágenes, en los carteles hablan de rebelión, desobediencia, contra su violencia, hay gente que empieza a mover la reja, no sé si ustedes alcanzan a ver, y un letrero rojo bastante más grande que, dada la cantidad de gente que hay, no alcanzo a distinguir lo que dice. Esta marcha venía desde Plaza Italia, pasó por enfrente de La Moneda, donde hay un doble vallado que les impidió el paso, se tuvo un momento ahí, siguió avanzando hacia el poniente, y aquí, a la altura de la Torrentel, fue donde se cambiaron de calzada hacia la calzada norte, hay un dispositivo de Carabineros desplegado con fuerza de control de orden público, y estas situaciones, la típica de un standoff, ellos están, al parecer, tratando de manifestarse frente a La Moneda, y una gran cantidad de gente que está en la calzada norte desde el otro, desde el poniente hacia oriente, pero no sé, porque no alcanzamos, nosotros estábamos frente a La Moneda, no sé si ellos venían de allá, o si son parte de esta marcha que simplemente se estacionó, se asentó en este lugar y empezó con estas manifestaciones, pero aquí hay gente encapuchada, hay gente, ustedes lo están viendo, hay gente con palos en la marcha, y hay sectores más radicalizados que se están haciendo presentes, hasta ahí se siente una fogata, ustedes la ven, y esto retoma las clásicas características que han tenido las marchas de este tipo durante los últimos par de años, por lo menos, digamos, lo que es raro, lo que es poco frecuente, es que hasta ahora se mantengan sin enfrentamiento directo, parece que hay más de alguna opinión dentro de la marcha, hay muchos letreros, ustedes ven, el que dice ante el patriarcado en la educación, Marica Subversiva, y a la acción, y hay otro más grande que dice, libertad a los presos por luchar, lo cual da cuenta de lo heterogéneo del movimiento. Hay una fogata que está instalada justo en medio del paso aquí entre la Alameda y Amunategui, justo en la mitad, y esta gran cantidad de jóvenes, algunos con uniforme escolar, otros que no tienen nada de escolar, ni siquiera halagados, que están apostados ahí, y que hasta el momento mantienen esto, pero ya en el fondo hay una pelota, no sé si lo alcanzan a ver, lo cual da cuenta de las diferentes tendencias que se dan lugar en una sola marcha. A espaldas de lo que ustedes están viendo, ahí empiezan a caer las piedras, y ahí viene otra, cuidado, Alfredo. Ahí, y a nuestra espalda está Carabineros, con un despliegue de... A ver, carros lanza agua, y dos carros lanza agua, y veo un lanzagases detrás, además de transportes de tropas. Pero, a ver, hemos visto esto durante la acción, y sigue más o menos la misma dinámica. O sea, empiezan los lanzamientos de objetos, más tarde, más temprano, a tratar de correr la reja, eso motiva a que haya una reacción de Carabineros, a veces por personal de infertería, otras veces con los carros lanza agua, y de ahí esto suele desembocar ya en enfrentamientos más generalizados, y por supuesto, ustedes lo vieron, hay gente que viene preparada, si no dispuesta, a enfrentarse con palos, con equipamiento, y nos están indicando que vayamos detrás del dispositivo Carabineros. Les decía que hay gente que viene preparada para estos enfrentamientos. Alfredo, nuestro camarógrafo en este momento retrocede, porque nos están pidiendo que nos ubiquemos detrás del dispositivo de seguridad que tienen Carabineros con los escuderos. Por favor, ¿nos puede decir? Pero así, ¿cuál es la situación? ¿Qué se hace en esta circunstancia? Ahí están cayendo cosas de nuevo. Ahí están cayendo piedras de bastante tamaño acá. Qué compleja la situación, Rafa. Nos decía que no pueden dar declaraciones. Cambio de gabinete, en un lado de la Alameda, esto por otro lado, ¿no? Es como el concepto como de primera línea, ¿no? En esta manifestación donde la avanzada, todas las primeras columnas de personas van encapuchadas con bombas molotov, con extintores, y el resto de la manifestación, por lo que veíamos hasta el momento, era con jóvenes un poquito más, en actitud un poco más pacífica, de protesta, de una protesta legítima, pero siempre esta primera línea, entonces, con la violencia como escudo, ¿no? Como escudo y Carabineros que se prepara finalmente y que lo que tiene que hacer es tratar ahí de evitar que sigan avanzando, porque si su objetivo era llegar a la moneda, eso es sumamente peligroso. Entonces, hay Carabineros tratando de contener con estas barreras, con su presencia, y yo no sé si está el clásico perifoneo, tratar de disuadir primero mediante palabras, que se termine entonces con estos actos violentos, Rafa. No, hasta ahora yo no he escuchado los altavoces, y diría que lo que ocurre en esta marcha es muy diferente de lo que ocurría en otras que se centraron en la Plaza Italia, a principios del estallido, y que aquellas primeras líneas tienen poco a ver con estas. Ahora, sí es complejo, políticamente hablando, tener un cambio de gabinete y tener básicamente las puertas del Palacio de Gobierno, una manifestación que amenaza con convertirse en violenta a cada minuto. Ustedes están viendo las imágenes, yo no necesito explicar demasiado lo que ustedes están viendo. Están Carabineros apostados a una cuadra de la moneda y la gente está, o mejor dicho, hay un grupo de gente dentro de esta manifestación que está lanzando piedras, botellas, y que en algún momento se apostó junto a las rejas, mientras que Carabineros, en base a los nuevos protocolos que se han tomado desde el estallido social, se mantiene acá con un dispositivo, digámoslo así, disuasivo, para que la marcha ingrese a este lugar. Carabineros sigue dando instrucciones. Lo que pasa es que hasta hace 10 minutos, acá venía gente, acá circulaba gente por esta vereda, nosotros estábamos enfrente a la moneda, en la puerta sur, y veíamos a la gente que sacaba fotos, supongo que debido a que esto es un día, se supone un día de repubblicar, un día democrático, donde se va a realizar un cambio de gabinete, y de repente esto empieza a tomar otro cariz, y se ha debido interrumpir el tránsito de las personas. Acá ya mucha gente que venía caminándose acá, ha debido dar la vuelta, y Carabineros empieza una y otra vez a pedir que la gente se repliegue, que no pase más allá del dispositivo de seguridad que lo conforman. Primero, las vallas, y segundo, personal del control de orden público con armadura completa, con protectores de pie, canilleras, rodilleras, guantes, coderas, sombreras, casco, y escudo para evitar, llegado el caso, que se pueda hacer ingreso por este lado hacia la casa de gobierno. Eso sí, bastante más disoasor resulta el hecho de que acá hay dos carros lanzagüe y un carro lanzagüe a mi espátula, además de dos transportes de personal de carabineros. Pero ahí viene un nuevo grupo uniéndose a la marcha, esto es la mayoría de ellos, con un informe escolar y que en estos momentos vienen llegando acá a monedas. Hay alguien tirando naranjas, ha estado tirando naranjas hace diez minutos, lo cual resulta a lo menos curioso. Pero hay otros que han tirado piedras directamente y que fue lo que originalmente motivó el despliegue rápidamente de carabineros hacia este lugar. Además pone a carabineros una situación súper complicada porque tiene que estar, por un lado, tratando de que los manifestantes que se han vuelto más violentos no pasen hacia este lugar y por otra parte que las personas, los transeúntes, no pasen hacia la costa donde podrían, ahí empiezan a caer más piedras, donde podrían resultar heridos por los objetos que lanzan. Caen ahora las piedras en el techo del paravero de aquí a Monáterí, donde... Sí, chicos, cuidado Rafa, cuidado Rafa, es importante priorizar la seguridad de ustedes. Este tipo de piedras que están cayendo acá ahora. No son precisamente pequeños. ¿Hasta cuándo? Por eso que el avionero nos está pidiendo que nos repleguemos. Rafa, de verdad, de verdad, que lo que estamos viendo es inaceptable. Inaceptable. Mira... Ahora botellas. Rafa, los vimos, los vimos cuando, cuando estaban sacando pedazos de cemento y los estaban partiendo en el piso. Daniela los alcanzó a enfocar y por eso nos quisieron quitar la cámara y el micrófono. Ahí voló fuego. Ahí está. Allá en la esquina está cayendo algo encendido, no sé si es una molo, pero no alcanzo a ver. Bueno, pero el hecho es que... Pero sí, hubo un previsito acá, y eso se llama voluntad popular, digamos. Claro que sí, pues Rafa. Y lo vimos, lo vimos en imágenes cuando Daniela Muñoz estaba empezando su despacho, cómo quebraban bloques de cemento que finalmente cuando los quebran dan esos... esas piedras, esas especies de piedras, camotes, esos gigantes que estás tomando tú, ¿no es cierto?, que los fabrican de los mismos bloques de cemento que van sacando. Y ahora, bueno, están tirándolos con algunas piedras. La verdad que es inaceptable. Lo que pasó el domingo es un ejercicio democrático y... Y no se cambia con piedrazos. No se cambia con piedrazos, no se cambia con tirar bloques de cemento, con encapucharse, ¿no? Creo que no han entendido nada porque creo que también gran parte de ese voto rechazo es un rechazo a esto, a la violencia, a la falta de respeto. Entonces... ¿Qué vamos a hacer? A ver, pero... Aquí yo me planteo el tema de fondo. Esto no puede ser todas las semanas. El centro de Santiago, ya estamos, yo lo voy a decir, ya estamos chatos de esto. Yo no sé si es aquí inteligencia policial, rol de los padres, pero de verdad, esto no lo estamos pudiendo enfrentar. Este fenómeno no lo estamos pudiendo dar atajo por ningún lado. No se están haciendo clases. No se están haciendo clases. Entonces aquí, hay un tema que son menores de edad, entonces muy... Parece complicado legalmente intervenir los colegios, los directores, rectores, rectoras. Claro, no pueden ellos hacer una labor de seguridad y de persecución de seguridad, de inteligencia. También es complejo cuando dejan entrar a la fuerza pública al interior de los establecimientos educacionales. Pero la verdad es que esto no da nada más. Y ahora, Rafa. O sea, no, lo que pasa es que, a ver, hubo un momento en que el asunto era más bien anecdótico cuando caían metadas de naranja, pero ahora están cayendo piedras y botellas y ya... No sé, el que las está lanzando tiene mucha fuerza porque están llegando acá, a un par de metros antes donde está el dispositivo de carabineros. Lo que conversaban ustedes... De nuevo, no está pidiendo que nos repleguemos un poco. Gracias, señor, su oficial. Básicamente porque, digamos, estamos en zona de riesgo por los objetos que están cayendo, pero básicamente tiene que ver con que si tú tienes un plebiscito donde una cantidad sin precedentes de gente se manifiesta por una opción y esa opción es que básicamente la propuesta constitucional se rechaza, está bien estar en desacuerdo lo que no está bien es manifestarse violentamente en contra de eso porque esa es la decisión de la mayoría y de la... Así es el juego democrático. Bueno, empieza el movimiento de reja que ahora sí que es un clásico. Empieza el movimiento, carabineros los insta a salir del lugar, un grupo avanza, sacaron la reja, empiezan a caer las botellas. Ahí tiene que intervenir carabineros porque si no... Carabineros todavía se está manteniendo en el lugar. Ahí está. Y aquí empiezan a moverse. Primero el carro lanzagases que está ahí a mi izquierda. Ahí empieza a moverse el carro lanzagases y avanza hacia ellos. Detrás están... Hay un carro lanzaguas. Upa, esa pasó cerca. No es posible ningún diálogo. Hay un carro lanzaguas que se está moviendo muy lentamente y hay otro que no lo alcanzo a ver que supongo que puede haberse desplegado en otra dirección. Déjame ver si no está detrás del transporte de tropas. No, ahí está. Están formados los dos, uno junto a otro. Para avanzar hacia ellos. Es un clásico. Ahora, desde las últimas épocas del estallido, de nuevo nos pide que nos repleguemos. Desde las últimas épocas del estallido, Carabineros ha cambiado su protocolo en estos casos. Lo que hacen es básicamente avanzar con los dos camiones, en los carros lanza agua y el personal va alrededor de ellos. no es como antes que se suponía que avanzaban ellos por delante. Van avanzando más o menos juntos de manera de hacer que se replieguen los manifestantes y eso es lo que vamos a ver. Calculo que en un par de minutos más les han advertido varias veces. Ustedes lo escuchan mejor que yo porque tengo el retorno puesto pero le están diciendo que salgan de aquí y ahí quedan. Si paneamos hacia la izquierda los vamos a ver los dos carros lanza agua dispuestos cada uno en una mitad de la Alameda. La calzada que está destinada al tránsito de solo buses y del otro lado la que está destinada hacia el tránsito general y además el carro lanza gases que también se está posicionando. Lo lógico es que ellos avancen en bloque. Detrás de estas tres unidades el carro 55, el 63 y el 530 está el personal de infantería que avanza con los escudos y que es el que tiene que ir acompañando. En alguna época estas fuerzas avanzaban tirando lacrimógenas con lanzagranadas pero en las últimas manifestaciones que a mí me ha tocado ver lo hacen tirándolas con la mano de manera de minimizar la posibilidad de herir a personas que no estén participando en hechos de violencia. No sé si corresponde a mí que soy un reportero decirlo pero hay un hay un tremendo y muy negativo simbolismo en lo que está ocurriendo el día en que se debía hacer un cambio de gabinete para reencauzar el proceso que hemos asumido como país para buscar una nueva constitución para corregirlo según la decisión de la propia ciudadanía que ha acudido más a votar y se producen estos incidentes donde hay donde hay una mezcla muy rara de infantilismo político y de y de no sé cómo calificarlo sin que suene demasiado no porque están fuera del sistema violencia absolutamente torpe porque yo no es que es una violencia torpe porque lo único que hace es ir en contra de lo que pregonas de lo que promueves si promueves un cambio y lo promueves con piedras y palos cuando están abiertos a los cauces democráticos significa que o que no eres capaz de ver el alcance de tus acciones o que no te importan claro y el tema Rafa es que finalmente estos adolescentes y lo digo así tienen capturado el centro de Santiago cómo va a ser posible y cómo va a ser tan imposible que se logre finalmente encontrar una manera de lograr que la vida transcurra un poco más normalmente en el centro de Santiago y no sea tomada por estos estudiantes todas las semanas si ya en la Alameda es muy difícil el comercio sufre porque tiene que cerrar vía por medio ya es difícil transitar cuántas veces hay que evitar la Alameda como vía para caminar o para transitar en un vehículo entonces hoy día este grupo de adolescentes está impidiendo finalmente que esto transcurra y que nuestro país sea una democracia medianamente tranquila pero yo lo que no me cabe en la cabeza es cómo las instituciones no han podido dar el ancho para desbaratar para destrabar para terminar con esta violencia todas las semanas de todos los días es realmente una impotencia que yo me hago eco que me imagino que siente la ciudadanía qué vamos a hacer con esto qué va a pasar con los colegios qué va a pasar con el instituto nacional que era emblema de educación pública que hoy día apenas pueden hacer clases entonces son menores de edad eso es un problema legal finalmente para enfrentarlo a la justicia ¿no es cierto? pero ahí esa chica que está identificadísima que lanza una piedra y se está riendo por lo que veo esa chica está identificada pero como es menor de edad ¿qué pasa con eso finalmente? no pasa nada tampoco queremos que viva que se vaya tres años detenida tres años presa no queremos eso entonces ¿cómo lo vamos a enfrentar? es que los jóvenes tienen que ser capaces Rafa de canalizar su descontento de alguna forma tienen que ser capaces Rafa de canalizar su descontento de alguna forma pacífica con conversación con diálogo también de entender de que solamente se solucione se transforman las cosas en paz a piedrazo y todo no se va a arreglar nada ¿no? entonces es como que se estén pegando cabezazos una muralla todo el tiempo no no pero 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 a ver está bien entendamos una cosa ser joven significa ser impaciente y significa muchas otras cosas pero pero nada de eso puede ser obstáculo para que tú entiendas que en una convivencia democrática tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás y eso a uno o a la mayoría de la gente se lo enseñan de chiquitito y viviendo como hemos vivido en los tres últimos años en un proceso súper anómico donde no hay normas donde hacer esto es gratis e incluso es es choro si al final del día esa niñita que veíamos ahí con un cono en la mano no creo que ella alcance a entender que con una piedra que no sabe tirar y un cono que no le sirve para nada no puede provocar cambios políticos no lo entiende pero que se siente validada ante sus pares muchos de ellos de la edad de ella ahí hay ahí un problema tremendo con cómo los educamos cómo los educaron cómo los educaron sus familias y sus sus centros de educación y cómo lo educó el resto de la sociedad la educación se hace en varios pasos en varios círculos pero el punto es que ahí hay un problema que no es tan fácil de curar ni tan rápido y ahora estos jóvenes de alguna manera que yo no entiendo bien quieren hacer su voz que me parece quieren hacer oír su voz que me parece notable pero la quieren hacer oír de la peor manera posible que me parece repulsivo si tú no puedes pretender imponer en un sistema democrático después de un día de las elecciones donde además ganó la opción rechazo con una mayoría abrumadora aplastante no hubo ninguna duda de lo que se estaba respondiendo tú no puedes pretender que haya acá algo de racionalidad en lo que ellos están haciendo en algún momento este país sufrió un estallido social gigantesco que tuvo otras características que constituyó a millones de personas a marchar desde Plaza Baquedano hasta hasta acá o más allá pero pero que constituyó diferentes formas de ver la realidad diferentes segmentos de la sociedad esto yo no le veo la representatividad que ellos creen tener y hay que hacer un punto se hizo durante mucho tiempo la presente la necesidad de que Carabineros alterara la forma en que reaccionaba y eso está ocurriendo con los que nos tocó cubrir las primeras marchas en situaciones como esta antiguamente Carabineros ya habría avanzado con todo lo que tiene y se han mantenido acá a pie firme de manera con este aparato que tiene un poder de fuego en este caso de agua un poder de reprimir a los manifestantes enormes se ha mantenido acá desplegado sin hacer uso de ellos entonces es hora de empezar a replantearnos también las normas que se aprobaron o los protocolos que se aprobaron cuando millones de personas salían a la calle son los mismos que deben aplicarse cuando grupos pequeños y preparados y que vienen acá con objetivos súper claros y súper poco democráticos son los mismos o si deben ser yo aquí nadie es partidario de la brutalidad policíaca pero no creo que uno pueda defender lo que está viendo no creo que uno pueda defender la actitud de estos jovenzuelos que ve ahí que movidos vaya uno a saber porque no hay tampoco un cartel de demandas el único que tiene algo de racionalidad política es ese que dice libertad a los presos por luchar que usted puede estar en desacuerdo o no pero es algo que tiene que hay un discurso detrás el resto es más bien anómico sin normas y eso es complejo porque tú decías Monse ocurre en el centro de Santiago que por la naturaleza de todas las ciudades es el lugar donde se desarrolla la vida administrativa política comercial un joven con un camote y acá hay un tema súper terrible que destruye lo que es un bien público supuestamente estos jóvenes tienen mayor estado mayor educación pública etc espérate si se mueven así es porque viene algo del otro lado no alcanzo a ver desde acá pero me parece porque mucha gente empezó a correrse de ahí y me ha tocado ver otras manifestaciones cuando eso se produce es porque avanza o fuerzas o carros desde el otro lado no alcanzo a verlo de acá porque la gente que está en el bandejón central de la Alameda que tiene una cota diferente una cota más alta que la cae acá no me tapa lo que está ocurriendo allá tampoco puedo ver lo que pasa en San Martín porque no podemos ir hacia ese lado pero ese movimiento vieron ustedes que se estaban avanzando hacia acá y de repente retrocedieron todo y allá pasa un señor con una calma impresionante qué notable eso que ocurre esos movimientos rápidos es súper paradójica esa imagen es realmente bueno más con Diana pasó un señor ahí caminando ahí viene ahí viene el señor caminando ustedes lo ven con una corbata de color una persona ahí está pasó por el medio de una mancha ahora ahora ver ustedes ven ese grupo de jóvenes ahí o sea están súper organizados tienen bien claro lo que el canción de Zapiara le pasó a 10 centímetros a nuestro camarógrafo a 10 tienen súper claro y lo que se hace es correr la malla hacia acá ¿ves? y se se transforma claro se transforma esa valla en un impedimento para que los vehículos avancen no tiene demasiado ahora volvemos a la pregunta original ¿cuál es el sentido de todo esto? por eso te decía hoy es el día en que deberíamos estar transmitiendo las implicancias políticas del cambio de gabinete y cómo se va a tomar el consenso para generar una nueva constitución le interesa el caos por alguna razón que uno no entiende son anárquicos agitadores y que destruyen bienes públicos eso es bien increíble porque en general ellos abogan por mayor presencia de Estado por mayor igualdad y por la Alameda transitan transversalmente personas que quieren desplazarse ¿cuántas personas de la tercera edad se tropiezan en estas veredas destruidas por estos agitadores ¿no es cierto? rompen parte de la infraestructura para el Transantiago como veíamos ahí es una pena es una pena y es una pena como no hemos podido dar solución a esto a la violencia que hoy día queda casi esta violencia callejera que casi queda reducida a estudiantes a gente adolescente permíteme Monse que te haga una observación he visto dos o tres adolescentes tomar y lanzar piedras que apenas caen a dos metros de distancia mientras otros se mueven mucho más bien organizados y fáciles de identificar por la ropa en el pañuelo rojo y mueven las vallas lo cual te da cuenta también como acá operan en el mismo lugar gente que considera esto una experiencia emocionante juvenil adolescente de protesta con gente que considera esto que se toma esto bastante más en serio y con bastante más conocimiento en la práctica de lo que hay que hacer van corriendo las vallas se repliegan yo ahora no los veo pero llegado el momento vienen de nuevo corren las vallas entonces es labor de la inteligencia policial poder diferenciar y estas marchas vienen ocurriendo desde hace una decena de años poder diferenciar a quienes forman parte de una protesta estudiantil quienes son adolescentes que se toman esto demasiado a la ligera y quienes son grupos organizados que a mí me parece a mí me parece que que perdón no sabía de que yo cerca a mí me parece que tiene poco que ver con una protesta política que tiene que ver más que nada con general desestabilización y como conversábamos hace tres días con Jenny que fue testigo de la golpiza que le dieron a Simón Boric gente que viene a saquear los locales de el paseo que hay por debajo de la Alameda esos grupos coexisten en el mismo espacio físico pero evidentemente después de recabar información por la suficiente cantidad de tiempo hacer seguimiento identificación investigación policial de inteligencia un estado bien organizado debería ser capaz de diferenciarlos y actuar contra ellos no en esta marcha que son el último eslabón de la cadena sino cuando se prepara este tipo de actos cuando se saquea o cuando se reduce lo saqueado bueno estamos viendo estas imágenes que son en directo son las 11 con 18 minutos está Rafa Cavada y bueno la verdad es que ya el cambio de gabinete está mucho más claro tenemos algunos nombres ya confirmados vamos a hacer un alto volver para mostrarnos las imágenes de lo que está ocurriendo a metros de la moneda no es cierto donde se va a llevar a cabo en minutos más el cambio de mando cambio de gabinete cambio de gabinete oye Monse tengo datos tengo datos hay un enroque una situación de último minuto que no se barajaba que es la llegada de Cataldo a la subsecretaría del ministerio del interior para que Monsalve vaya finalmente a CECPRESS para que Monsalve sea el finalmente el ministro no es cierto que reemplace a Giorgio Jackson aprovechando no es cierto la buena relación que ha tenido con todos los sectores aprovechando el diálogo que ha entablado precisamente por temas de seguridad con todos los sectores entonces ahí el mapa se estaría cubriendo y llegaría a Cataldo no es cierto a la subsecretaría del interior de la subsecretaría de la subsecretaría de la subsecretaría de la subsecretaría